El trabajo incesante de la peña taurina nervense José Sánchez Sanchino, por recuperar la afición taurina en Nerva, dormida durante décadas, comienza a dar sus frutos. En los primeros días del mes de abril, el municipio minero ha disfrutado de unas jornadas taurinas que han tenido diversos y variados apartados que han servido para que los adeptos a la fiesta nacional empiecen a percibir que el corazón de la tauromaquia empieza a latir de forma importante en un pueblo que siempre tuvo una gran tradición y afición a este arte y por el que pasaron las más distinguidas figuras a lo largo de la longeva historia de su coso taurino. Las jornadas comenzaron el viernes 1 de abril con la inauguración de una exposición de fotografías de Sara Navarro bajo el título de Mirarte en los salones de la Sociedad Centrocultural. En esta muestra se pone de manifiesto la plasticidad de un arte que se diversifica en colorido expresiones y emociones captadas por la cámara del artista. Buenas tardes a todos, bueno pues continuando aquí con las actividades culturales de esta sociedad, hoy tenemos el gusto de presentar e inaugurar una nueva exposición organizada por la peña cultural taurina José Sánchez Sanchino a la cual quiero dar las gracias por contar con nuestras instalaciones y nada deciros que la tendremos aquí colgadas en este salón para el disfrute de todos los socios y no socios que quieran venir a visitarla. La autora de dichas obras, de todo este trabajo, Sara Navarro, que a continuación nos ofrecerá unas palabritas para explicarnos un poquito su obra. Antes de cederle la palabra a Miguel Ángel me gustaría darle las gracias a la peña cultural taurina por el inmenso trabajo que estáis realizando y permitirnos a todos los aficionados a la fiesta nacional poder después de mucho tiempo volver a disfrutar del mundo de la tauromaquia. Muchas gracias. Y a la autora quisiera decirle que bueno que aquí están estos salones para futuras exposiciones que quieran realizar. Pues nada, nos hemos juntado aquí hoy para dar el comienzo a las primeras jornadas taurinas que organiza la peña cultural taurina de Nerva, José Sashen Sashino y queríamos comenzar y vimos oportuno arrancar y que nos acompañara durante todos los días de la jornada pues una exposición y que mejor que fotográfica y que mejor que de temas taurinos. Entonces pues casualidades y gracias a Manolo que es el que ha estado un poco, ha sido nuestro pie, nuestras manos, no estamos nada y en todo lo que estamos haciendo pues me puso en contacto con Sara y rápidamente se ofreció a, no puso ningún impedimento, al contrario y nos pusimos en marcha y aquí presentamos hoy un poco el resultado de todo esto y es el pistoletazo de salida estos tres días intensos que tenemos preparados para el disfrute como ha dicho Diego, de todos los aficionados taurinos que hay en Nerva que son muchísimos. Así que nada, agradeceros la asistencia, invitaros al resto de actos y que disfrutemos de un fin de semana taurinos y que volvamos a colocar a Nerva donde se merece dentro del mundo de la tauromaquia en la provincia de Huelva y en España, como no. Así que cedo la palabra a Yala que diga, que nos comente algo también como alcalde del Ayuntamiento de Nerva y principal colaborador de que esto haya también podido ser realidad. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta inauguración de estas primeras jornadas taurinas en Nerva y creo que, bueno, que es un buen punto de comienzo empezarlo por lo que es también una seña de identidad en nuestro pueblo que es por el arte. Decíamos hace cinco minutos, le decíamos a la autora que el lema de Nerva es Nerva tierra de artistas, por lo que se ve Sara también podría formar perfectamente parte de este elenco de artistas que tenemos en nuestro pueblo y aunque no lo es, pero es de muy cerca, es de Alájar, el apellido Navarro la delata, el de Alájar es un insigne apellido de aquel pueblo, por lo que se pertenece a la Asociación de Fotógrafos Taurinos de España. Si alguien quiere darse una vuelta por las redes verá que hay magníficos trabajos de fotografía en el arte de la tauromaquia que es lo que aquí hoy nos trae el artista Sara Navarro. Encantado de que estés en mi pueblo, encantado de que estés en esta sociedad cultural que siempre tengo, cada vez que lo puedo decir, tenemos los nervenses a gala de tener la segunda sociedad cultural más antigua de España, que es esta, tan solo superada por otra que también es andaluza, que es el Círculo de Labradores de Sevilla, que es la más antigua. Con lo cual, siéntete en una tierra que admira el arte y que también es crítica y que si esto gusta, gusta en un sitio con muchísimo criterio que es Nerva. A los demás y sobre todo a los miembros del Centro Cultural, como siempre, muchas gracias por ceder las instalaciones y sobre todo a los miembros de la Peña Cultural Taurina José Sánchez Sanchino por el trabajo que están haciendo. Yo ya dije en la conferencia que dimos hace poco, donde se anunciaron estas charlas, que yo no era alguien aficionado al mundo de la tauromaquia en sí, pero sí entendía lo que era, desde dónde partía y la importancia que tenía, sobre todo, hablé de la biodiversidad y del mundo del toro en el campo, que es muy, muy importante para nuestro ecosistema. Pero no voy a decir eso hoy. Hoy lo que voy a decir es que el trabajo que está haciendo esta asociación, aparte de volver a poner en marcha las actividades taurinas en este pueblo, lo que está haciendo es un trabajo ingente a la hora de poner otra vez en valor uno de los elementos arquitectónicos más singulares que tiene nuestro pueblo que es la Plaza de Toros. Es el mayor ruedo, el mayor coso taurino después del de la provincia, del de la capital de la provincia. Tiene mucho más de un siglo, por lo tanto una plaza histórica. Es un bien de interés cultural y el esfuerzo que están haciendo es el esfuerzo de seguir manteniendo. Ese bien de interés cultural, que es verdad que al ayuntamiento le cuesta muchísimo trabajo, que quizás sin ellos no seríamos o no habríamos sido capaces de mantenerlo en el estado en el que lo han puesto ahora. Así que muy agradecido desde el ayuntamiento como alcalde a que hayáis contribuido a poner en valor otra vez ese edificio, a mantenerlo y a vestirlo de gala como lo habéis vestido. Así que yo lo que os deseo a vosotros desde la asociación y a todo aquel que se quiera acercar este fin de semana, lo que os deseo es que paséis un buen fin de semana y que tengáis unas magníficas jornadas taurinas y que disfrutéis de lo que a vosotros, a esta asociación os gusta, que es el arte de la tauromaquia. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte, nada, agradecer la oportunidad, la confianza y sobre todo porque todo lo que sea apoyar a la tauromaquia siempre voy a estar dispuesta, ya se lo comenté a Miguel Ángel. Es mi particular manera de defender este arte y esta parte de nuestra cultura y es una visión creo que un poco particular en algunos aspectos de ver la tauromaquia pero que simplemente intenta llegar a que cada uno vea desde su punto de vista, incluso quien no es muy partidario de ella pueda llegar a conocerla y pueda llegar a ver detalles que pueden pasar desapercibidos en una plaza o incluso sin ir a ella. Entonces pues nada, os invito a que deis una vuelta por la galería, que la veáis y que bueno, que espero que os guste y que para lo que necesitéis, ya sabéis que siempre estaré dispuesta. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir y espero que sean muchas más. Ese mismo día en la sala de conferencias del Museo Vasquecíaz, los aficionados pudieron deleitarse con las experiencias y vivencia de una de las más afamadas figuras del toreo de Andalucía y España, el matador Emilio Muñoz. Emilio Muñoz, diestro histórico, nacido en la calle Pureza, en pleno barrio de Triana, fue una gran figura que ya desde sus inicios fue considerado como un niño prodigio del toreo. El sevillano encandiló a todos con sus anécdotas e historia a lo largo de muchos años en lo más alto del escalafón taurino. El sábado 2 de abril, en la plaza de Toros de Nerva, recuperada por la Peña San Chino, con un gran trabajo de adecuación y restauración en este histórico y más que centenario coso, las escuelas taurinas de Écija, Málaga y Motril dejaron huella de torería con jóvenes promesas que desplegaron sus mejores recursos con capote y muleta en una exhibición de toreo de salón. Este toreo de salón permite comprobar el temple, estilo y cadencia de los nuevos baluartes que tratan de hacerse con un nombre importante en este difícil mundo. Bueno, pues aquí estoy con tres figuras de la tauromaquia de mañana, seguro, a los que les vamos a desear suerte y los vamos a dejar bendecidos en lo que es este retorno de nuestra plaza de Toros de Nerva. Que se presenten ellos mismos, ¿cómo te llaman? Hola, yo me llamo Plata de Oliva, es mi nombre artístico y vengo de la Escuela Taurina de Málaga y bueno, vamos a participar en estas jornadas taurinas tan bonitas que se van a realizar aquí en Nerva. Hoy venís a hacer toreo de salón, cuéntale un poco a toda la gente en qué consiste. Bueno, pues el toreo de salón es yo creo que la actividad básica de todo el que quiere ser torero y ya de los matadores de toros porque esto es el entrenamiento, digamos, sin toros. Y bueno, más que nada se realizan los ejercicios que después se van a llevar a cabo delante de la cara del toro. ¿Cuántos años lleva la Escuela Taurina? Yo es que he pasado por varias escuelas, pero bueno, más o menos llevo cerca de un año, más o menos. ¿Y alguna oportunidad ya importante, alguna novillada? Bueno, con esta escuela todavía no me ha llegado la oportunidad, pero bueno, me refiero, sí he toreado con otras escuelas y en otras plazas, la verdad. Bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? Yo soy Ortiz Monte, soy de la Escuela Taurina de Ecija y venimos a disfrutar un poco de las notas taurinas en estos días que se presentan. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece la plaza? Que haya una peña aquí que trata de revivir otra vez la pasión por los toros. La plaza, la verdad es que me ha impresionado porque nada más entrar, el patio de caballo que tiene, el encanto que tiene la plaza, la verdad es que me ha impresionado un poco, no me la esperaba así. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? La Peña Taurina, ¿qué proyectos tienes en mente? De la Escuela Taurina de Ecija, yo empecé en la de Ecija y ese día en la de Ecija llevo cinco años y ahora mismo tengo la fecha mañana, el tentadero público de mañana, tengo las pruebas de Canal Sur y alguna que otra no vi ya en el aire, pero todavía nada seguro. Sí, porque de eso hablaremos ahora. Vamos a conocer también, ¿cómo te llamas? ¿de dónde vienes? Yo soy José Montilla, de la Escuela Taurina de Motril, lo que pasa, yo también he pasado por varias escuelas y nada, ahora en mente lo que tengo es mi debut de luces y de momento a disfrutar a lo que salga. Bueno, y hoy, como comentábamos con tus compañeros, toreo de salón muy importante, ahí ya se empieza a ver un poco la cadencia, la técnica, luego delante de un toro es diferente, ¿no? Sí, bueno, de salón más que nada lo que es hacer el toreo, después cuando tú estás delante de la cara de la animad es muy diferente, tienes que analizarlo y ya te adecuas a él, pero eso, de salón lo que es aprender la postura y que tu cuerpo lo haga natural. Muy bien. ¿Qué te da más nervio, ponerte delante de la cámara o delante de un toro? Pues sorprendentemente, más delante de las cámaras, porque delante de los toros hay que tenerle sobre todo mucho respeto, pero tener valor y confianza en sí mismo. Bueno, pues yo quiero terminar esta entrevista porque, bueno, ellos dos van a participar mañana también. Yo no, yo no. ¿Tú sí, no? Sí, participo mañana. Tú vas a estar mañana, mañana hablaremos también. Pero que yo quisiera que me dijera ahí vosotros, ¿cuáles son vuestras principales características como toreros y qué os gusta más, qué lances, cómo os encontráis más cómodos? Bueno, en particular, a mí me gusta lo que es la suerte con el capote, especialmente lo que es la Verónica, que yo creo que es el pase fundamental, ¿no? Muy bien. Y también uno de los más difíciles, el torear con la Verónica bien, muy pocos toreros son capaces de hacerlo. Y bueno, yo me inclino más por lo que es el toreo, digamos, de cortes finos, un corte artista, digamos. ¿No? Como por ejemplo... Javier Conde. Javier Conde, más por el toreo sevillano, por ejemplo, Morante de la Puebla, actualmente Juan Ortega, Curro, Paula, toreo de arte, ¿no? Pues yo te decía lo de Conde por ser de la tierra, un poco, ¿no? Bueno, también Javier Conde, claro que sí, un pedazo de torero. Pero bueno, yo me inclino más hacia lo que es el toreo sevillano y... Bueno, ¿y tú cómo te sientes más cómodo? Yo me defino más en toreo de valor tremendista. Y me fijo más en José Tomás, Talavante, Rocarrey, y otro tipo de características. Anda, que palabras mayores, lo que acabas de decir, José Tomás, Talavante... Sí, hombre, siempre tenemos que apuntar alto y ya a ver lo que pasa. Muy bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo te defines? Yo a mí me gusta un toreo muy estilizado, con las muletas más, como dice mi compañero, más talavantista. Y después sí que me gusta mucho, evidentemente, el capote de Morante y demás, el clasicismo. Y bueno, evidentemente, las verónicas de estas figuras que son para quitar el sentido. Bueno, muchísima suerte, no hoy, que hoy es algo más casi de exhibición, sino en vuestro futuro. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esos primeros pases con percal y franela y la belleza de la recuperada plaza de toros de Nerva, emocionaba a algunos grandes aficionados, que desde siempre han sido embajadores de la tauromaquia en Nerva. Bueno, pues qué alegría que nos da a todos regresar a esta plaza de toros, con tanta historia, más que centenaria, y qué alegría me da ver a Ricardo, que hoy está especialmente emocionado al ver otra vez la plaza, ¿no?, vestida con sus mejores galas. Como no ha estado nunca. Eso es. Como no ha estado nunca, porque es que esto es una maravilla. Esto es la maestranza de Sevilla en miniatura, pero que es una, vamos, está preciosa. Muy bien. ¿Qué te ha parecido la novedad de pintar los muros de color rojo? Me ha parecido bien, porque es que si se le hace un callejón, el ruedo se queda muy chiquitito, ¿comprende? Y claro, hay que agarrarse a lo que hay hecho. Ricardo, el esfuerzo de esta peña taurina que ha nacido, lo que ha hecho con esta plaza, estas jornadas que ha montado, a ti, tan aficionado de toda la vida, ¿qué te parece todo esto? Hombre, me parece muy bien y los que se han dedicado a hacer esto han hecho una obra de arte, después de la que estaba hecha. ¿Tú crees que la afición taurina sigue latente en Nerva? ¿O va a costar un poco? Lo que me necesita es que siga, que me necesita es que siga, pero que yo creo que sí, que están haciendo un esfuerzo para hacer lo que está hecho ya y que debe de seguir. Muy bien, porque esta plaza, decía yo que es más que centenaria, lo es, ¿verdad? Hombre, de 1888, del año de los tiros, como lo llamaban. Bueno, es que Ricardo además tiene carteles que serán algún día para la peña, entiendo, ¿no?, también, que son auténticas historias de corridas de 1900 y poco, ¿no?, incluso. Yo tengo carteles, bueno, carteles, tengo miles de carteles y tengo dos, en el mes de junio, de mi hora, no correa de toros, sino novillaz, pero novillaz con picadores, en el mismo mes y en el mismo año. En aquellos tiempos que los toros no venían en camiones como ahora, venían en campo a través. Venían andando, venían andando y luego entraban de noche y los carteles abajo te anunciaban la propaganda que te hacían, porque es que tenían que hacer el recorrido a la entrada de Nerva en el peral, que se llama hoy el peral, antes era el cercado de los perales, ¿eh?, eso es. Un hombre que es historia viva, desde luego, ¿eh?, de lo que es la tauromaquia. Y de día estaban en lo que es el perao y aquella barriada y todo eso, porque era un terreno, un cercado, y le decían el cercado de los perales, que todo eso viene en los carteles que yo tengo. Sí, señor, sí, señor, así es. También. Ricardo, y cuéntame, yo recuerdo, no sé si tú recordarás, creo que sí, porque su mente es prodigiosa, aquella anécdota que me contabas tú con Juanito, cuando en esta plaza vino Galloso y le dijo, ponle dos burlaromas, cuéntame. Sí, sí, sí. Hombre, es que como no tenía Galloso, pues había que arrimar un burlaro a otro con el fin de que no tuviera un trecho grande donde correr y poder saltar, y pues se le puso dos burlaros más. ¿Y qué le dijo Galloso? ¿Cuántos burlaros tiene esto? Sí. ¿Y le dijo, ponle dos manos? Sí. ¿Y te rebajo? Un dinero, sí. Bueno, pues entonces, alegría de que esto vuelva otra vez a funcionar. Es una maravilla. Yo estoy aquí, yo llevo tres horas aquí abajo. ¿Qué has sentido al entrar otra vez después de tanto tiempo? Hombre, mucha alegría, porque yo estaba hoy en la puerta y estaba cerrado todavía. Porque yo a las nueve y algo estaba yo tomando café en Mercantil y vine para acá, estaba cerrado, di la vuelta otra vez. ¡Felicidades! 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 Esto es una maravilla. Muy bien. A disfrutarlo, Ricardo. Fíjate, luego el cielo tan bonito. El cielo tan bonito, ¿verdad? La blancura de la plaza. Es verdad que es bonita. El bonete y eso, los demás aforos. A disfrutarlo. A maniado, muchas gracias. La matinal del domingo 3 de abril, estas primeras jornadas taurinas ponían su broche de oro con un tentadero público en el que grandes figuras como Salvador Cortés, Miguel Carrasco y Fernando Rey compartieron ruedo con jóvenes talentos que, asesorados y amparados por estos grandes matadores, dejaban su impronta de calidad y sus ganas de querer triunfar en este oficio. La lidia de seis heralas de la ganadería de Couto de Fornido y Santa Teresa por matadores y novilleros convirtieron la mañana dominical, bajo un cielo azul intenso, en una jornada para la historia con la recuperación de la actividad taurina en nuestro municipio. Bueno, pues hablamos con uno de los matadores que va a estar hoy aquí en este tentadero, con Fernando Rey. Fernando, esto es una experiencia muy bonita, ¿no? Porque que chavales que tratan de abrirse camino en esto tengan la oportunidad de interactuar ya con gente de reconocida solvencia, esto es muy importante. Pues sí, yo creo que es muy bonito mostrar esta cara que normalmente el aficionado no ve al público y esta labor que es tan torera, yo creo que es muy bonito exponerlo al público y que la gente vea la importancia que tiene dentro de la tauromaquia. Maestro, esto lo podemos definir como una clase magistral, ¿no? Bueno... Hay que estar con ello un poco, ¿no? También... Me gusta decirlo tentadero público, porque se respeta toda la liturgia del tentadero, pero compartiendo evidentemente con el público y con los alumnos de la escuela. Sí, sí, sí. Bueno, esto supongo que a ti te habrá pasado también en su momento, tener esa oportunidad de compartir con gente, con experiencias, eso es muy importante. Hombre, sí, la verdad que son experiencias que, aparte de la experiencia personal que uno quiere, también el ver a otros matadores con más años que tú, pues siempre te aporta. Claro. Bueno, ¿y cómo se presenta la temporada? Cuéntame. Bueno, estamos intentando prepararnos lo mejor posible, como siempre, y lo que venga, vendrá. La labor del torero está preparado, y eso yo creo que lo llevamos. Claro. Y el hecho de que haya, pues, localidades como esta, ¿no?, que empiezan otra vez a resucitar con una plaza que tenía una historia, pero que estaba ahí aletargada, eso siempre es buena noticia. Hombre, buena noticia y de agradecimiento de que el pueblo se vuelque con este tipo de actividades. Nosotros los toreros estamos muy agradecidos. Bueno, pues, Fernando, mucha suerte y muchísimas gracias hoy por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes. Hablamos con, Fernando me ha dicho, ¿no?, Armando, Armando, perdón, Armando Bustos. Él va a ser uno de los novilleros que van a participar con estos matadores de ellos. Tú vas a estar con Fernando Rey, ¿no? Sí. Bueno, y la experiencia que es, te hace ilusión, entiendo que esto debe ser muy importante. Sí, la verdad es que sí. Un placer compartir cartel con estos matadores y aprender mucho de lo que vaya a pasar. Muy bien. Porque, claro, siempre que te den una oportunidad, tener al lado a alguien que pueda asesorarte, eso es muy importante. Claro, sí. Sobre todo ahora que estamos empezando, va a venir muy bien. Muy bien. ¿Y cómo van esos primeros caminos en este difícil trayecto de la toromaquia? ¿Cómo van? La verdad que es complicado. Complicado, ¿verdad? Es duro, pero bueno, hay que trabajar constancia y a seguir. Y todo lo que te digan, para bueno. Muy bien. Bueno, ¿y qué te ha parecido la plaza? ¿Conocías esta plaza? Es la primera vez que vengo y la verdad, muy bonita. Me ha sorprendido mucho. De acuerdo. Siempre es buena noticia, ¿no? Que otra vez vuelva a palpitar la afición, ¿no? Claro, sí, hombre. Muy ilusionado. Pues esperamos verte en esta misma plaza, cuando ya seas matador consolidado y nos des grandes tardes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con traje de campo verde, aquí tenemos a... Bueno, cuéntanos, presentarte tú. ¿Qué hay? Encantado. Buenos días. Soy Antonio Fernández, novillero de Málaga. Vengo con el maestro Fernando Rey. Y nada, y a echar aquí una mañana de tentadero, bonita, con tres maestros y con otros tres compañeros novilleros de distintas escuelas y a disfrutar, que es lo importante. ¿Qué aporta un tentadero como este para quien está curtiéndose en estas lides? Esto es como una clase magistral también. Hombre, sí. Más que clase magistral, tentadero público. Pero el tentadero, por mi forma de pensar y por lo que a mí me aporta, es el aprendizaje más claro. Es donde uno pone a prueba esos entrenamientos en la plaza, ese torero de salón, donde uno lo pone en práctica. Y bueno, aquí en Nerva y con público, pues mucho mejor. Bueno, hay que agradeceros que venís desde tan variopintas partes de nuestra comunidad autónoma, hoy un poco a la llamada de un pueblo que trata de volver a resurgir otra vez en el tema taurino. Eso siempre es importante. Claro que sí. Y vaya, para mí también es un placer que hayan contado conmigo y poder torear y conocer esta plaza que no la conocía y apoyar que Nerva es taurina. Nerva necesita toro y Nerva quiere toro, que es lo importante. ¿Y cómo se presenta el futuro, amigo? Pues el futuro se presenta en el día a día y en el esfuerzo. Y con compromiso y con mucha dedicación es como se le habla uno en el futuro. Bueno, aquí no regalan nada. No, aquí no se regala nada. Aquí uno se lo tiene que trabajar. Muy bien. Pues muchísima suerte. Muchas gracias. De verdad, de corazón. Muchas gracias. Bueno, pues ayer tuvimos oportunidad de hablar con él también en lo que era el torreo de salón. Pero iba a tener esta prueba muy importante, ¿no? Estamos con Ortiz Montes. Cuéntame, ¿cómo vive esta experiencia? Pues sí, hoy hay una prueba un poco más importante, una prueba de fuego, en la que estoy muy ilusionado, ¿sabes? Porque nunca he venido a esta plaza y no la conocía, solo la conocía en fotos. Y la restauración de la plaza y poder torear por primera vez en ella después de tantos años, pues la verdad es que estoy muy ilusionado. Muy bien. ¿Vas a participar con quién? Con Miguel Carrasco. Maestro Miguel Carrasco. Bueno, palabras mayores. Ya ves, no es cualquier cosa y tengo el privilegio de poder participar con el maestro, que yo creo que soy la envidia de mucho ahora mismo. Muy bien. Bueno, Miguel Carrasco que ya tiene historia en esta plaza, estuvo aquí cuando, bueno, lo que es el mentor de la peña, José Sánchez Sanchino, recibió un homenaje y él ya estuvo. ¿No? Siempre estar al lado de una figura que te pueda asesorar, siempre, digamos, es lo que uno sueña. Sí, hombre, como ya he dicho antes, es un privilegio poder torear con el maestro y con el maestro Salvador Cortés y Fernando Rey, que por cierto, el otro día estuvimos entrenando a la plaza de Málaga, me he tratado muy bien y demás. Y yo creo que es un privilegio bastante grande. ¿Nervioso? ¿Nervioso o qué? Bueno, la verdad es que un poco, porque detrás de los maestros hay más compañeros y, pero bueno, ahora ves delante del animal, ves cómo se solucionan las cosas. Bueno, y tu experiencia en Nerva, ¿cómo estás siendo? La verdad es que es un pueblo muy bonito y me gusta mucho, porque ayer estuvimos por aquí, visitamos un poco el pueblo y tal, y hoy ya pues lo vamos a disfrutar como de verdad se disfruta. Pues apretando fuerte, que queremos verte aquí ya, pero como matador. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, agradeciendo siempre la disponibilidad de todas las personas que hoy están participando en este tentadero público, hablamos con Miguel, Miguel Carrasco. Usted ya conoce esta plaza. Sí, claro. Aquí, bueno, he tenido momentos muy bonitos de mi época de novillero y creo que fueron cuatro tardes las que toreé aquí, de novillero con caballo, con el cordobés, con figuras de aquella época. Y, bueno, pues es un privilegio, ¿no? Estar aquí hoy otra vez, en la reinauguración de la Plaza de Toros y, bueno, y todo el mundo apoyando, pues que apoyemos todo el mundo a esto, a que vuelva a renacer la afición aquí en Nerva, ¿no? Y yo, pues, con mucho gusto, pues aquí estoy. Una plaza que, como bien conocerá Miguel, tenía una historia impresionante en sus más de 100 años y que vuelva a intentar resurgir otra vez, gracias a esa peña, es muy importante. Claro que sí, la labor es importantísima. Muchos pueblos, muchas peñas y muchas, en fin, muchos sitios de la provincia de Huelva que han tenido mucha tradición taurina deberían de tomar nota en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tomar nota y seguir un poco los pasos que están siguiendo ellos. Y empezando desde, digamos, desde un poco no metiendo una corrida de toros, de sopetón, la afición hay que hacerla porque aquí un poco hay que volver a hacer la afición otra vez. Entonces, pues, qué mejor que un tentadero público, entrada gratuita para que todo el mundo pueda asistir y, bueno, ir metiendo un poco a la gente, a la afición otra vez en el toro, como se suele decir, ¿no? Y qué mejor forma que estar, un tentadero público. Tentadero público, además, para los jóvenes baluartes de este arte, el estar con consagradas figuras, pues yo sé que es un tentadero público, pero lo catalogo casi como una clase magistral también. Claro, sí, una clase magistral y, además, la gente, el público, pues va a tener la suerte de ver un espectáculo, más bien que un espectáculo, unas faenas de campo que no se hacen en público. Entonces, eso se hace en la total intimidad, con el total silencio de un ganadero, de una ganadería, donde no dejan entrar a nadie. Y, bueno, van a tener el privilegio de ver algo que se va a hacer público para que lo vea todo el mundo. Bueno, la Peña Taurina se llama José Sánchez Sanchino y José Sánchez Sanchino tuvo un homenaje en esta misma plaza en el que participó. Sí, yo participé, tuve la suerte de participar, que fue Manoel Campuzano también el que organizó el festival. Y, bueno, recuerdo que ese día me até un novillo de millares y todo salió muy bonito. Buen futuro, amigo. Gracias, muchas gracias. Bueno, hablamos con Pablo Hernández, Santiago Álvarez, son ganadero y mayoral. Bueno, buena noticia que pueblos como este vuelvan otra vez a intentar reactivar esta afición. Sí, hombre, claro, buena noticia. Nosotros, sin afición, no hay nada. Claro, cuando me hablaron de eso, digo, prestamos las vacas para que se haga aquí un tentadero, claro, a ver si se aficiona a la gente. Muy bien. ¿Conocían esta plaza de la tradición y la historia que esta plaza tiene? Yo no había estado nunca, pero sí sabía que en Nerva había tradición taurina y tal, pero la verdad que no había estado aquí. Bueno, ¿y qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido la plaza, la impresión? Sí, es muy bonita, es antigua, tiene sus años, pero la verdad que es muy coqueta, es un buen ruedo. Bueno, y sobre todo el tema de la ganadería, el mundo taurino en general, pero con esto de la pandemia y demás, ¿no han sido buenos tiempos? No, no, tiempos buenos, ya la crisis anterior fue dura y lo del COVID también ha sido un problema gordo. Ya parece que está la cosa reactivándose y ahora también la subida del pienso, el gasoil, no, son tiempos buenos para ser ganaderos. Está todo parece casi remando contra corriente, ¿no? Bastante, bastante, el campo lo tienen acribillado, la verdad. Y el trabajo que conlleva una ganadería. Sí, sí, por eso te digo, que en fin, que bueno, esperemos que la cosa vaya mejorando. Bueno, ¿y qué vamos a ver hoy aquí en esta plaza? Esas heralas, ¿cómo podemos definir estos ejemplares? Sí, pues a la edad de dos años se hace lo que se llama la tienta para ver su comportamiento y si merece quedarse de madre la ganadería o si según el listón como lo tenga uno, si no le ve condiciones, pues al matadero. Y entonces pues esa es la prueba que se hace para observar su actitud para lidiar, para que después los hijos la hereden dentro de lo posible, porque eso nunca se sabe. Bueno, pues algo interesante que vamos a ver, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y que poco a poco pues vaya habiendo una conexión entre todas las familias de la toromaquia y esta plaza. Exactamente, yo lo mismo lo agradezco. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, a vosotros. El comienzo de la actividad taurina en Nerva es ya atrayente también para emergentes figuras que ven en Nerva un importante resurgir de este arte, un importante escaparate. El novillero Calerito de la localidad sevillana de Aznalcóllar, con grandes citas taurinas en los próximos meses, habló de la importancia de que las artes taurinas vuelvan a reverdecer y tener esplendor en Nerva. Quédense con su cara, porque dentro de muy poco lo vamos a ver, los grandes carteles ya le estamos viendo y además hoy está aquí ante ese rumrum de que Nerva recupera la afición taurina, ¿no, Calerito? Sí, buenos días, ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí, de conocer Nerva, su plaza, que no había tenido la suerte de venir y, oye, sobre todo muy ilusionado de ver, oye, que hay pueblos que estaban prácticamente perdidos, como esta plaza que estaba un poquito abandonada y gracias a esta peña nueva, el esfuerzo que está haciendo en, oye, a la vista está como la han dejado, de organizar esta jornada taurina, de saber que está pendiente de hacer algún festejo en la feria y, oye, pues eso te ilusiona de ver que hay gente que quiere tirar de la fiesta para adelante. En los tiempos que corren, ¿no?, que cada vez está esto más complicado, que haya pueblos que quieren otra vez resurgir en estas artes taurinas siempre es positivo. Claro que sí, ¿no?, y tiene mucho más mérito, como bien acabo de decir, en unos tiempos muy difíciles, que, bueno, creo que gracias a Dios estamos ahí saliendo un poco, pero, bueno, todavía cuesta y ver que, oye, que hay gente que se preocupa por organizar esto, pues a uno, en mi caso, porque estamos empezando, te ilusiona, ¿no?, de ver que, oye, que esto sigue adelante y que hay gente que apuesta por la fiesta y, pues, muy bonito y por eso he venido hoy, porque me apetecía de conocer Nerva y su gente y, bueno, pues ojalá me pueda vestir pronto de torero en esta plaza, que me ilusiona mucho. Bueno, tú eres de por aquí cerca, pero conocías la plaza, ¿la habías visto? No, no. ¿Qué te ha parecido cuando la he visto? Pues me ha sorprendido lo grande que es la plaza, no pensaba que en un pueblo así hubiese una plaza con tanto aforo y, oye, lo cuidada que está, la verdad que es muy bonita. Bueno, ¿y el futuro cómo se presenta, amigo? Pues un año, sinceramente, muy bonito e ilusionante para mí. Toreo el 16 de junio, toreo en Sevilla, la temporada la comenzaré el sábado que viene en Anarcolla, en mi pueblo, voy a tomar la alternativa, si Dios quiere, en la Feria de San Miguel, en un cartel de figuras con el maestro Manzanares y Rocarrey, y, bueno, pues va a ser una temporada muy bonita, la temporada de despedida de Novillero y la acabaré con ese sueño que tengo desde niño, ¿no?, que es el matador de toros y, bueno, que es mejor que en mi tierra, en Sevilla, y muy contento. Bueno, dice, en un cartel con Manzanares y Rocarrey, casi nada. Hombre, pues yo creo que es lo que uno sueña, ¿no?, desde que comienza, tomar la alternativa en una plaza como Sevilla y ahora mismo creo que con dos figurones del momento, pues yo creo que a veces uno lo sueña, pero no solo cree que lo llega a conseguir, ¿no? Y, bueno, gracias a Dios, a la recompensa de todo el esfuerzo que llevo haciendo, pues está ahí. Bueno, pues un emergente nombre en el mundo de la tauromaquia y que hoy ha querido venir aquí a ver también cómo es este palpitar de nuevo de la afición del Benz. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y mucha suerte. Gracias, muchas gracias. El presidente de la Peña Taurina, Miguel Ángel Vázquez, se mostró muy satisfecho por todo lo vivido en estos días. Ha sido un intenso trabajo, muchas puertas a las que llamar para empezar a marcar el presente y futuro de una actividad que ya otrora llenó grandes páginas en la historia de la tauromaquia, donde Nerva siempre tuvo un lugar de privilegio. Bueno, pues estamos en el coso taurino de Nerva, que hoy va a tomar, pues también protagonismo en estas jornadas taurinas y del que vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Vázquez. Miguel Ángel, ya falta el evento, pero ¿qué valoración? Creo que una valoración positiva para ser una primera jornada, coincidiendo además con muchas cosas. La verdad que sí, la verdad que muy satisfecho por todo, desde el primer día con la inauguración de la exposición de fotos, que creo que le ha gustado mucho, la charla-coloquio del maestro Emilio Muñoz, que fue magistral, la verdad que los que tuvimos la suerte de estar allí ya se verá por la tele con ustedes, que grabasteis el evento. Fue vivir todos los recuerdos suyos de Nerva, la verdad que quedó espectacular. Por la mañana tuvimos aquí el torreo de Salón, vino un chaval de cada escuela, porque también coincidía en actos de las escuelas taurinas Andalucía, y nada, echamos un rato a gusto, los chavales explicando lo que estaban haciendo, bien, y por la tarde pues tuvimos la charla con los dos ganaderos, que también lo que te comentaba antes fuera micrófono, que fue una clase maestral desde el comienzo de una ganadería hasta que el toro está en la plaza. Sí, señor. Bueno, y son unas jornadas que, entre otras cosas, acaban de llegar a la escena de las actividades de nuestro municipio, pero que ya empieza a tener una resonancia, ya empieza a hablarse, pues Nerva parece que la afición taurina otra vez empieza a estar latente. Sí, la verdad que sí, la verdad que hemos estado muy sorprendidos, cuando hemos tocado ya, sabéis mejor que nadie cómo se mueve esto, con los medios, ahora las redes sociales, las páginas exclusivas taurinas, con resonancia a nivel nacional, y prácticamente en todas se ha hablado de Nerva ya, y se ha vuelto a escuchar el nombre de Nerva relacionándolo con la tauromaquia. Esto lo que tiene es un trabajo logístico importante, ¿no? Como llega esa exposición de fotografía, el contacto con matadores prestigiosos para que estén hoy aquí colaborando en un tentadero, son muchas puertas. Sí, la verdad que hay que llamar a muchos sitios, gracias a Dios tenemos la ayuda de Manolo Gambuzano, que en nuestros pies y nuestras manos han sido nuestros pies y nuestras manos en esta jornada, y en todo lo que estamos haciendo, asesorándonos, y la verdad que hace dos meses era impensable que podíamos conseguir un cartel como el que hemos conseguido para estos tres días, ¿no? Y más el colofón con el tentadero público que es traer lo que es la vida del campo a una plaza de toros. Claro. Bueno, y una vez finalice esta jornada, este, digamos, pistoletazo de salida, allá al dinamismo y a toda la capacidad organizativa de la peña, el futuro que depara, ¿qué es lo próximo en lo que se trabaja? No, pues lo próximo es no de acabar el mes, es decir, que a finales de abril, pues presentaremos el cartel del festejo que se va a dar el 23 de agosto en Nerva. O sea, ¿ya en abril se va a presentar? En abril se presenta el cartel ya del festejo que daremos en la fiesta de San Bartolomé, si Dios quiere, y que casi con toda seguridad podemos adelantar que será el día 23. Oiga, todo esto, empezando por cómo estaba la plaza, todo esto pareció una quimera. Sí, sí, la verdad es que lo comentamos nosotros, digo, tiene que, cuando entramos y estábamos con un cubo de mezcla subiendo las escaleras y con un bote de pintura y entre unos y otros nos decíamos, digo, esto habría que ponerle el albero, habría que ponerle las letras de los tendidos, habría que hacerle, y bueno, cuando ya entra y es una realidad, pues la verdad que es una satisfacción enorme. Sí, y en participación de público, como lo ha visto, habrá que ir poco a poco. No, bien, bien, la verdad que las acogidas de las charlas han sido positivas, teniendo en cuenta, como tú dices, que ayer, por ejemplo, coincidíamos con otros actos Nerva, coincidimos con una corrida de toros en Valverde, ¿no?, incluso gente que llegó tarde porque estuvo en los toros y no quiso perderse un rato de las charlas de ayer tarde, ¿no? Y hoy, bueno, el rumrum y el rumor que hay es de que va a tener muy buena acogida el acto, ya veremos cuál es el resultado. Por tanto, muy positiva. Sí, la verdad que muy positiva, muy satisfecho y hemos agradecido a todo el mundo y que, bueno, que esto es arrancar, es volver a que esto se vaya abriendo paso en el propio pueblo y lo vayamos viendo y la afición, la llama esa que está, la va latente, que mucha gente la tenía un poco apagada, vuelve a resurgir y, como no, te alegra de cuando miras y ya vas viendo chavales jóvenes y chicos por aquí, de que volvamos a crear afición y que Nerva vuelva a ser referente que se merece. Sí, señor, pues muchas gracias. A ustedes. El inicio ha sido prometedor y todo este esfuerzo organizativo de la joven peña Sanchino de Nerva ya se ve recompensado con la participación del público en todo lo dispuesto en estas jornadas. Hacía muchos años que en Nerva no se oía a nadie esgrimir la frase vamos a los toros y este pasado domingo es algo que se ha conseguido. Pero todo este trabajo ahora debe tener continuidad y la peña Nervense trabaja ya sin pausa en la realización de importantes festejos taurinos en la próxima feria de agosto, la feria patronal de San Bartolomé. El paseillo por la recuperación de los toros en Nerva ya se ha iniciado. Ahora falta rematar la faena.